Bueno, ahí estoy, empezamos a hacer algunas entrevistas, esta es una de las segundas, creo que es, primero hicimos a Ezequiel Sicardi hoy, de gente que es muy interesante y que escribe en X. Vamos a reservar el nombre y el apellido de este señor, a quien sigo y él me sigue a mí, que tiene, la cuenta se llama Chespiroto, que lo primero que voy a, voy a saludarlo y después le voy a preguntar por qué Chespiroto. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. A ver cómo te escucho ahí, hola, hola. ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto, yo te escucho bien. Bueno, no sé si decirte tu nombre o no, pero te voy a decir el nombre de tu cuenta, como quedamos. Sí, a mí me pasó que yo tenía otra cuenta con la que armé mucho más lío que esta, que se llamaba Carbonifati, desde aquel 2008 en adelante. Y un día, bueno, me la bloquearon porque me la denunciaron mucho hasta el punto que Twitter me la cerró. ¿Qué hablabas? ¿Qué hacías? ¿Por qué? ¿Por qué eras polémico? Bueno, éramos la generación anticase. Ya era Legión Anticase, se podría llamar. Cuando todo el mundo todavía, la voz oficial de todos los medios era a favor de Cristina Kirchner, éramos un pequeño grupo en Twitter que marcaba muchas cosas que no andaban bien. Eso que se llamaba Legión Anticase fue creciendo y creciendo, digamos, influyó, terminó influyendo en la política y creando una oposición, que cuando empezamos no había una oposición. Mirá vos, ¿te acordás otras cuentas que en ese momento estaban acompañándote en esa movida? Sí, se puede decir. Una, muy desde el principio, es Ana Opera, que es una escritora que desde Bahía Blanca siempre ha sido muy crítica con el kirchnerismo, desde el principio, y escribe muy bien, digamos. Esto también es necesario, porque Twitter no solo hace ruido, hay que saber escribir. No, pero totalmente, totalmente. Hay que saber describir en pocas palabras, bueno, hacerlo. Vos tenés ese arte, lo hacés muy bien, y ese sarcasmo, ¿no? Porque, ahora, yo te pregunto, digamos, ¿y quién te anuló esa cuenta? ¿Twitter lo hizo? Sí, porque en un momento me dio mucha rabia un grupo de diputados que habían asumido por el PRO en esa época del Momo Venegas. Sí. Bueno, gente muy siniestra, que ahora volvieron a asumir por la libertad de avanza. Es muy triste, pero bueno. Y en realidad, respondían a Cristina Kirchner, al día siguiente hicieron un borocotazo, digamos. Se pasaron. Y bueno, eso fue terrible, los insulté mucho, y dije, hay que matarlos, pero, como se dice en Twitter, hay que matarlos en un sentido metafórico. Y bueno, me pasé, por supuesto. Me denunciaron muchísimo esa cuenta, por violencia, instigación a la violencia. O sea, al denunciarte, después te levantan la cuenta. Sí. Twitter me dijo, porque hice varios reclamos por esa cuenta, me dijo, no, es imposible recuperarla. Esta cuenta no la vamos a recuperar nunca más. Porque tenían razón. Tenían razón que me había pasado de bronca y había hecho una instigación a la violencia, se puede decir. Claro. Escuchame, ¿y cuántos...? ¿Te puedo decir tu nombre o no? ¿Cuántos...? Tu nombre, no tu apellido, pero tu nombre... Estoy hablando con Chespiroto, para aquellos que nos siguen en ex. Bueno, no, no te lo voy a decir, porque ahí me mostrás duda con tu silencio, pero... Sí. Básicamente, acabó de morir el escritor del Chavo, Roberto Gómez Bolaño, que, por supuesto, yo lo admiré como muchos lo admiramos. Y cuando había muerto, dije, uy, la bronca que tenía hice un nombre muy ridículo, y aproveché que sea un poco ridículo, que se llama así Chespiroto en vez de Chespirito, porque... Ah, de ahí viene. Ah, ok, ok. Sí, yo tenía un problema con Carbon y Fati. Carbon y Fati es un homenaje a un personaje de La Plaza Dulce, que era Federico Lupi. Bueno, un personaje siniestro de la Argentina, pero bueno, le había puesto el nombre en homenaje a esa persona, pero muchos me empezaban a buscar, el kirchnerismo en esa época ardía contra esa cuenta, y lamentablemente había personas que se llamaban Carlos Bonifati, había varios, digamos, en la guía aparecen unos cuantos, y los acusaban de ser ellos los que manejaban esa cuenta, que yo ni los conocía, no sabía ni cómo. ¿Cómo se llamaba tu cuenta? ¿Carl Bonifati? Claro, Carlos Bonifati era la cuenta. Ah, Carlos Bonifati o Carl Bonifati se llamaba la cuenta. En realidad había puesto Carl, justamente. Se llamaba... Ahí hay otro homenaje, ves, a Carl Sagan, que es mi ídolo absoluto, como divulgador científico, y como personaje, personaje raro también. Y bueno, había tomado ese nombre. ¿Y cuántos seguidores tenías en esa cuenta que te anuló Twitter? Muchos para lo que era la época, 30.000 seguidores, pero sobre todo tenía una viralidad enorme, porque yo en la realidad me dedico a cosas parecidas a esto, que es estudiar cómo se viraliza el contenido, cómo se hace publicidad, etc. Y bueno, cuando uno ya le conoce las cosquillas al algoritmo de viralidad, ya se sabe cómo lograr que un tuit llegue a un millón de personas, suponete. Más o menos una vez al mes alguno de mis tuits llega a un millón de personas. Y que lo hago intencionalmente, además, porque por ahí es un chiste, simplemente, pero ese chiste me tracciona todo el resto del contenido, porque cada vez que alguien ve ese tuit, abajo le salen los otros tuits míos. Y todos esos trucos, que uno ya sabe, lo sé más por oficio que otra cosa, hacen que pueda viralizar rápido. Y después que... A mí me pasó desde chico que las profesoras me decían, qué poder de síntesis, porque terminó mi profesora de historia en el secundario haciendo una cosa. Ella terminaba de dar toda una clase y solía decir, bueno, ahora titulen esta clase. Y yo la titulaba, hacía algo, es decir, un pequeño titular de diario y hacía un resumen total de toda la clase. Y le encantaba. Al final me pedía a mí que le ponga título a los... Estabas anticipando lo que ibas a hacer después en Twitter, porque no estaría Twitter todavía en ese momento. Claro, exactamente. Y Twitter justamente valora muchísimo el poder de síntesis. Es casi lo principal. Después, como decías, hay que impactar con el contenido, porque si un tuit no impacta, pasa de largo y no lo ve nadie. Y bueno, ahí hay que buscar hacer humor. Lo que hace cualquier persona en un grupo de amigos... Sí, sí, sí. Vos lo haces muy bien. Te hago esta pregunta primero. ¿Qué actividad haces, qué estudiaste? Y después, ¿cuánto tiempo le das a...? Yo, mirá, no voy a decir el nombre, pero hace un tiempo tomé un café con una chica que escribe mucho y tiene muchos seguidores, que pegamos así una onda y dijimos, bueno, vamos a conocernos. Y le preguntaba esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicás? Ahora te lo pregunto a vos, a Chespiroto. ¿Cuánto tiempo dedicás y qué importancia le das a lo de Twitter o a lo de X? Bueno, es casi una enfermedad. Le dedico todo el tiempo libre que tengo. O sea, pero, por ejemplo, estás laburando y tirás un X. Sí, tengo siempre una pestaña abierta y, bueno, tuiteo todo desde la computadora. Y a lo que me dedico es al marketing digital, digamos. Que en distintas versiones y en distintos sistemas y plataformas es muy similar a Twitter. Por ejemplo, una de las cosas que hace un posicionamiento orgánico en Google, que es muy similar a hacer el posicionamiento en Twitter. Digamos, yo, si quiero que se viralice orgánicamente un Twitter, tengo que hacer algo muy parecido a que si quiero que una página salga primero en Google. Después que el contenido de Facebook, por ejemplo, que sería otro tipo de plataforma, es muy similar. Y ahora se puede decir TikTok. TikTok tiene el algoritmo viejo, el algoritmo que tenían antes Twitter y Facebook, que valora mucho más el atractivo del contenido que como lo hacen ahora Twitter y Facebook. Porque ahora lo que me pasa a mí es que Twitter y Facebook valoran mucho que alguien haya pagado unos dólares, que yo no pienso pagar. Entonces, hay que pagar como ocho dólares por mes. No es mucho, pero no lo pienso pagar. Y yo viralizo todo orgánico. Y cuesta mucho más ahora. En cambio, TikTok, por ejemplo, que fue casi toda la campaña de Milley, de principio a final, porque Milley tuvo una forma muy inteligente de hacer campaña, pero lo que explotó totalmente fue TikTok, porque aprovechó la mejor época de TikTok, cuando TikTok viralizaba como se viralizaba Twitter al principio, el mejor contenido orgánico llegaba más lejos. Y una vez le preguntaron a Iñaki, el rubio, ¿a cuántas personas había llegado por TikTok? Y él dijo 400 millones, que es un número clave, que es el total del idioma español. Significa que sus viralizaciones habían tenido el poder de abarcar no solo a Argentina, sino todos los países de habla hispana. O sea que lo había hecho mucho más famoso de lo que necesitaba Milley al principio para llegar a ser presidente, porque necesitaba Argentina. Pero yo creo que eso le está sirviendo ahora, porque en un momento se dieron cuenta que ya era suficiente, que ya habían llegado al tope con el idioma español y tradujeron todo a inglés. Y lo empezaron a hacer muy famoso en todo el mundo. Ahora en cualquier lugar del mundo saben quién es Milley. ¿Vos estás en TikTok también, en TikTok? No, estoy laboralmente, digamos. Tengo cuentas de clientes y eso que las hablan de TikTok. Ah, y una cosa, ¿qué estudiaste y qué, digamos, ¿de dónde vivís o dónde estás? ¿Estás en Buenos Aires vos? Sí, en Buenos Aires. Pero el otro día hice todos unos tweets sobre Bolívar, porque también vivía ahí en Bolívar. Ah, me dio la sensación. A ver, contémosle a la gente. Yo estuve en Bolívar el fin de semana porque, bueno, fui a visitar a mi papá, pero que no se sentía bien, pero que tuve un problema serio con mi viejo que pensé que, viste, bueno, finalmente está bien. Y vos me hiciste unas aclaraciones. Me sospeché que podrías haber estado viviendo. ¿Qué hacías en Bolívar? ¿Por qué viviste en Bolívar? Ah, porque mi viejo vivía ahí en Paula, trabajaba en Paula, que es un pequeño pueblo cerca de Bolívar. Sí, claro. Y bueno. ¿Viviste ahí en Paula vos? ¿En el campo vivías? Sí, sí, sí. En el campo. ¿Cuántos años? Vino en el campo mismo. De chico, digamos, hasta la inundación de la barría, que creció tanto que llegó hasta ahí. ¿Cuándo el intendente hizo estallar la ruta? Sí, terrible. Claro. En la inundación de la barría, yo era chico, pero veía en el horizonte el agua, cosa que un chico que creció en La Pampa, a eso lo sorprende mucho. Yo no conocía el mar y veía que venía creciendo la inundación de la barría. Qué increíble. ¿Porque tu padre qué hacía? ¿Administraba campos? Sí, era encargado de campos. Mirá vos vos. Sí, mi vida ha sido, como decir, de lo más sencilla, de a caballo, ir a caballo a la escuela y todo. Yo también, yo también. Mi primer grado también, ojo. Ahí te compito. Fui a un colegio de campo, sí. Bueno, yo creo que ir a caballo a la escuela es algo, una experiencia inigualable. Sí, pará, pará. Yo no iba a caballo, iban mis compañeros. Yo iba en el auto con la maestra, es de Bolívar, pero andaba a caballo y veía como mis compañeros llegaban en los caballos. Claro. Sí, sí, sí. No, es algo espectacular. Pará, el de la foto de tu Twitter o de tu ex, ¿sos vos? No, no, no. La foto que uso en Twitter es del mismo Roberto Gómez Bolaña. Ah, no, no, ni... Mirá vos, yo ni idea. No sabía que era él. Es como un homenaje, porque me dio rabia también cuando murió, que había tantos tironeos legales alrededor de él, también del hijo, que me pareció medio sucio lo que hizo el hijo en meterlo en un montón de juicios contra sus propios ex amigos, que creo que los podrían haber evitado todos a los juicios. Y quedó como manchada la imagen de alguien que queremos todos. Mirá vos, es una especie de homenaje, entonces, que le estás haciendo. Sí, un homenaje a Chespirito. Claro, 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 claro. Escuchame, ¿cómo está formada tu familia? ¿Cómo es? Y digamos, ¿qué esperás de este gobierno? Contanos un poco de la actualidad de lo que estás viendo. Bueno, mi familia, yo estoy casado y sin hijos, pero muy bien. Y lo que espero, bueno, yo te diría, en la situación económica, como todos, me pondría a quejar horas, y me largo a llorar acá. Claro, estamos todos iguales. Algo bárbaro de mi ley fue el posicionamiento político, la habilidad en crear un mensaje sencillo y rotundo y con sentido. La forma de posicionar rápido a la Argentina es un lado contrario a Putin. Muy importante, porque nosotros ya estábamos yendo en el tobogán hacia la mar de las medias, ¿no? Como dijo Alberto, quiero hacer una gran puerta de entrada. Eso es terrible, porque Putin, la puerta de entrada, pero te... No lo sacas mal. No lo sacas mal. Sí, la puerta de entrada terminá como Ucrania. Exacto. Y como todo África, que Putin ya lo tiene totalmente sometido a África, incluso ahora el grupo Wagner, terrorista de Putin, está eliminando a sus últimos opositores en África para terminar de dominar el continente. Y le saca el petróleo, le saca los diamantes. Y bueno, por suerte se posicionó bien Milley. Y después algo que me pareció bárbaro que te decía que me gustaría hablar hoy es que Milley tomó esa palabra libertad. Que es importantísima, porque yo siempre me pregunté qué es la Argentina, ¿no? Una pregunta muy amplia y muy compleja. porque somos muchas cosas a la vez. Pero si queremos simplificar qué es la Argentina, es la pelea entre dos grandes tendencias. Una fue la monarquía en el Virreinato del Perú y después Virreinato del Río de la Plata, que después la continuó Rosas, que decía que estaba en contra de las ideas de Mayo y que quería, Rosas mismo lo decía, quería volver a la monarquía. Incluso Rosas dijo, digamos, tomó su nombre de restauración, de la restauración borbónica de Francia, que era la vuelta de la monarquía, la vuelta de los borbones. Y por el otro lado tenemos otra corriente muy grande que es la Revolución Francesa. Vamos a poner para resumir. O sea, la monarquía por un lado y la Revolución Francesa por el otro. ¿Qué fue lo que fundó la Argentina y las ideas principales en 1810? La Revolución Francesa. Digamos, los principales estaban inspirados en que seamos una democracia, que no haya un rey o tirano o autócrata, sino que que el poder esté distribuido en la gente, que todos tengamos libertades básicas preservadas y garantizadas por una constitución. Y todo eso estuvo siempre en discusión en la Argentina. En realidad todavía sigue en discusión. Y el kirchnerismo, por ejemplo, revalidó muchas cosas de Rosas en cómo se comportó, cómo dominó el país, cómo fue una especie de rey y eliminó a la oposición, la pisoteó y la trató de destruir, cómo se intentó eternizar. Todo eso que son características de un rey son contrarias a las ideas de la libertad. Por eso considero que hizo muy bien Millet en resumir en esta época de Twitter y que estamos todos con el cerebro muy quemado, hay que resumir mucho las ideas y está muy bien que resuman la palabra libertad porque la libertad resume la revolución francesa que el lema de ellos era liberté, égalité, fraternité. La libertad es como decir la primera bandera de la revolución francesa que es no tengamos más tiranos sino que todos los individuos podamos ser libres y desarrollarnos y crecer y libertad económica y libertad individual. Bueno, fíjate vos que Chepiroto, fíjate que la libertad, viva la libertad carajo es algo que ya es mundial, ¿no? Es mundial, impactó mucho, lo tradujeron en inglés que ponen damn o sea dicen maldita sea, no dicen un insulto tan fuerte como carajo que tendrían que decir fuck o algo así pero no lo dicen pero hicieron una muy buena reducción y les encanta porque cuando todo el mundo está yendo cuando fue mi ley ahí al foro de Davos hizo un pateó la mesa de una forma muy inteligente debe estar muy bien asesorado porque no cualquiera hace lo que él hizo es decir está muy bien que digan que es loco en que en muchos sentidos puede comportarse como un loco pero con mucho sentido basado como dice Chespiroto se me terminó el tiempo pero es muy interesante tu análisis y esa esa bueno esa palabra que acabas de resaltar de libertad y de la inteligencia de mi ley de sus pasos a la presidencia ¿no? mientras todo lo trataban de loco cuando no lo menospreciaban o lo sacaban a un costado ¿no? como que como que se le reían y como él dijo que a Sarmiento le decían loco y a otro a otro gran luchador de la libertad que fue Lavalle también le decían el loco Lavalle a muchos se les ha dicho el loco eso no no es importante digamos cualquiera que quiere cambiar un poco las cosas se le va a decir loco que bueno querido Chespiroto un un gran placer hablar con vos te sigo así que nos seguimos riendo un poco y seguimos opinando ahí por por ex bueno perfecto muchas gracias a vos adiós gracias síganlo Chespiroto muy interesante lo que lo que hacen el planteo chespiroto chespiroto chespiroto